Esta menos, compra en Chedragui, presenta Televisa presenta Regresa el rey de los programas de concurso Atínale al precio con Chedragui Y celebrando 25 años de carrera El consentido del público Marco Antonio Regil Muchas, muchas gracias Gracias, gracias a todos Bienvenidos al nuevo Atínale al precio Qué bonito público, qué cosa Muchas, muchas gracias Todos sentados porque Julio César Palomera Nos va a decir quiénes son los cuatro Primeros concursantes de hoy Roberto Montes Martínez Tú eres el primero Baja y Atínale al precio Ana Laura Huerta Rodríguez Hoy es tu día de suerte Baja y Atínale al precio Carlos Cámara Ocampo La fortuna te llama Baja y Atínale al precio Erika Roldán de Villa Es hora de ganar Baja y Atínale al precio Ya tenemos a los cuatro primeros concursantes El nuevo Atínale al precio Mucha atención porque tenemos el primer premio para jugar hoy Un horno de microondas Atención amantes de las pizzas Es un modelo con parrilla integrada para pizzas y opción de un solo toque para hornearlas Tiene tablero electrónico y seguro para niños Una sugerencia de Chedraui Porque es el único súper en donde realmente todo cuesta menos Aprovecha sus días especialistas porque hoy en día ahorrar es prioridad familiar Y ese premio va a ser para uno de ustedes cuatro El que se acerque más al precio de compra Sin IVA y sin pasarse Empezamos Beto, ¿cuánto cuesta? 800 800 pesos El turno es de Ana 2.500 2.500 pesos ¿Qué dice Carlos? 1.100 1.100 pesos Vamos ahora con el turno para Erika ¿Qué nos dice? 1.500 1.500 pesos El precio de compra de este primer premio es de 2.865 pesos Ana, eres ganadora ¿Cómo estás? Muy bien Qué bueno que eres la primera en el nuevo Atinal al Precio y te puedes ganar esto Un centro de cómputo Comenzamos con la computadora con disco duro de 160 GB y reproductor para DVD Su compañera ideal, una impresora de inyección de tinta, el mueble de acero con cubierta de vidrio templado y la silla de altura regulable completan este eficiente equipo compadre Muy bien, gracias Ahora empezamos el nuevo Atinal al Precio con juegos clásicos de los de hace 13 años y tenemos juegos nuevecitos y te toca ser la madrina de un juego nuevecito que lo quisimos hacer muy mexicano que se llama Águila o Sol Aquí tenemos un precio que es incorrecto, ese centro de cómputo no cuesta ocho mil novecientos treinta y nueve Aquí tenemos un Águila y un Sol, puedes decidir cambiar esta Águila por un Sol e irte con Sol Sol, nueve mil ochocientos treinta y nueve Dejar el Águila y cambiar el Sol por otra Águila e irte con ocho mil novecientos noventa y tres O cambiar las dos, es decir, que de este lado quedé el Sol donde estaba el Águila y del lado donde estaba el Águila o Sol, del lado del Sol estuviera el Águila, nueve mil ochocientos noventa y tres Lo pongo como estaba originalmente, Águila o Sol, que ese es el precio incorrecto Tienes que hacer uno o dos cambios, lo que tú decidas y así puedes atinarle el precio de eso y ganártelo Ana, juega, Águila o Sol, perfecto, venga, ayúdenle con seres Pone Sol, puede ser ahí si quieres Tenemos Sol Sol, puede ser Sol Águila O Sol Sol también El público dice Águila del otro lado El público así dice, dice nueve mil ochocientos noventa y tres pesos Quédate aquí, voy a ir del otro lado para ver si tenemos el precio correcto Y vamos a ver si esto cuesta nueve mil ochocientos Me encantaría empezar el programa con un ganador Ella dijo Sol Águila y el precio dice... ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Es Anita! Beso completo El nuevo Atina del Alprecio Reinga con ganadora Estrenando juego Gracias Anita, nos vemos en las retas en unos momentos más Y ahora, tiempo del juego número dos del nuevo Atina del Alprecio Para eso, un nuevo concursante Tania Rosa Ollo Baja y Atina del Alprecio Tania llega a la línea de las cifras Hola Tania Hola Paseban, así estoy aquí Mamá ve el programa Mamá ve el programa Qué bueno, me da gusto Eres una chica muy inhibida por lo que veo, ¿verdad? Más o menos sí ¿En qué trabajas? Lo mío son los tacos Los tacos El que administro dos taquerías Ajá, ¿hay tacos vegetarianos? Porque yo soy vegetariano Este, no, pero puedes comer un chicharrón de queso Un agua de horchata, sí me la he hecho, con todo gusto Con todo gusto Venga, aquí está el siguiente premio para tirarle al precio Un sistema de seguridad Un circuito cerrado de cinco piezas Que incluye monitor de alta resolución de 14 pulgadas Y cuatro cámaras con visión nocturna y de fácil instalación Sin IVA, sin pasarse ¿Tania? Dos mil seiscientos Ella juega con dos mil seiscientos pesos Carlos Dos mil seiscientos ochenta Dos mil seiscientos ochenta Erika Dos mil Dos mil pesos cerrados Beto, es tu turno otra vez Dos mil novecientos Juega con mil novecientos Ok En esta ocasión el precio de compra es de tres mil cuarenta y un pesos Carlos ¿Quién es el ganador? Están aquí contigo, Carlos Se sabe, Carlos, que los concursantes que vienen a este programa Siempre están pensando en que aparezca lo que tenemos detrás de esa puerta Un auto Un auto Un Chevy dos mil diez con potencia de cien caballos de fuerza Y rendimiento de diecisiete kilómetros por litro Tiene aire acondicionado y sistema estéreo con radio Retroductor para MP3 y discos compactos Entradas para USB y para reproductor de audio y video Lleva rines de trece pulgadas Y movilizador y alarma Este magnífico Chevy de cinco puertas Tiene un precio de lista de ciento diecisiete mil ciento veintiún pesos Y en el regreso del nuevo Atín al Alprecio Carlos va a jugar a uno clásico Que también regresa Que es el hoyo en uno Tuvieron que pasar casi nueve años o más de nueve años Para que se volviera a escuchar En la televisión mexicana Un auto La frase que hizo famosa este programa Y usted puede ser el primer ganador del nuevo Atín al Alprecio Carlos queremos que se lo lleve Gracias Marco El hoyo en uno le vamos a pegar como en el golf a esta pelotita Para meterle en el hoyo de un solo tiro Si lo hace Perfecto Gana el auto Si le pega desde aquí en la primera raya Es más difícil que pegarle de la línea que está enfrente al hoyo De donde quiere tirar cerquita o lejos Cerquita Obvio Y para eso Para eso nos van a ayudar estos productos Tenemos una variedad de productos Chedraui Porque si quieres atinarle sin fallar a lo que te cuesta menos Chedraui Comenzamos con un jugo concentrado sabor uva En envase sirvifácil de un litro El foco ahorrador de luz cálida fluorescente Es de trece watts con ocho años de vida útil Además sustituto de azúcar Bajo en calorías en presentación de doscientos sobres También tenemos un esmalte anticorrosivo Para recubrimiento y acabado fino En lata de un litro Cereal multigrano con sabor a fruta natural de cuatrocientos gramos Fortificado con vitaminas Y para terminar Un chocolate en polvo granulado Quinientos gramos fáciles de preparar Y sin colesterol La idea es que pongamos en una escalerita perfecta Del más barato a el más alto Si lo hace perfecto No solo tiraría de la línea que está frente a ese hueco Sino que le doy cinco mil pesos Extra como bono Para lo que usted quiera No se sabe de vacaciones con ellos y todo Entonces Los consejos del público nos sirven Con mucha inteligencia Pensando cuál cuesta menos de todos Venga El jugo El jugo dice que cuesta menos Lo ponemos en la línea número uno De los que quedan ¿Cuál es el más barato? El cereal Cereal Línea número dos Quedan cuatro ¿Cuál cuesta menos? El chocolate Dice chocolate Queda ese foco de larga duración El esmalte Y el sustituto de azúcar ¿Cuál cuesta menos? El foco Ponemos el foco en la línea número cuatro ¿Cuál cuesta menos? El sustituto de azúcar Dicen el azúcar en la cuatro Y el esmalte va en la última línea Y ahí tenemos Esperemos un aplauso Ya jugó Esperemos que lo haya hecho muy bien Nos conviene que el jugo sea el más barato de todos Sale ¿Cuánto cuesta? 11.90 Vamos a ver El cereal costará más de 11.90 Sí señor 18.90 Tira de la segunda raya a Carlos La tercera Chocolate cuesta más Sí señor Ya le bajamos el juego Prácticamente la mitad de la dificultad Para ganarnos un auto El foco cuesta más de 29.90 Sí señor 36.20 Carlitos Y yo empiezo a ver en su futuro Que ese auto empieza a tomar placas a nombre de Carlos 36.20 cuesta más Sí señor 44.90 Si el esmalte cuesta más de 44.90 Le gana 5.000 pesos Tira frente al hueco Y todos estaremos festejando seguramente Auto Nuevo Tiene la escalera Perfecta ¡Sí señor! 5.000 pesos como bono Va a tirar de la primera línea El público se puso de pie para aplaudir Ahora ¿Quiere un tiro de práctica? Sí ¿Me duele la pelota? ¿Le pega con la derecha o con la izquierda? Con la derecha Con la derecha Le damos el pot derecho Y ahora El tiro de práctica Le recuerdo No sirve para ganar Es solamente para medirle el agua a los tamaños De acuerdo Vamos a ver Cuidado que no es béisbol Por ahí va Miren, miren No está mal No está nada mal Yo creo que tiene enormes posibilidades de ganar Porque vea usted Cómo se facilita el juego Cuando uno viene para acá Eso ¿Quiere que el público guarde total silencio O quiere que hagan un escándalo aquí? Auto Que hagan ruido Que hagan ruido Quieren ruido Con mucho cuidado Dele derecho, ¿eh? Derechito Quiere ruido Quiere auto Y auto nuevo Auto nuevo Se va el primer auto nuevo La final al precio En su regreso A final al precio Entrega Otro auto Compadre Que se ganó Un auto Todos lo decimos juntos Que se ganó Un auto Un auto Con el hoyo en uno De la final Y tenemos Dos juegos Dos ganadores Y otro concursante más Viene aquí Claro que sí, Marco Antonio Yolanda Cristina Magallanes A la línea de las cifras Baja Y atínale al precio Yuyá Quiero que le ponga atención A lo que tenemos para todos Un congelador horizontal Este modelo De siete pies cúbicos Tiene dos canastillas En el interior Control de temperatura Y chapa de seguridad Un modelo que Chedraui Quiere que te lleves Porque todos los días De la semana Chedraui Cuesta menos Pero en los días especialistas Hacemos todo Para que te cueste Mucho menos Yuyá Sin IVA Sin pasarse ¿Cuánto cuesta? Tres mil Trescientos veinticinco Tres mil Trescientos veinticinco Erika nos dice Cinco mil Cinco mil pesos cerrados Vamos del otro lado De la línea de las cifras Con Beto Seis mil Seis mil pesos Tania Tú cierras este juego Un peso Un peso Se va abajo de todos Bien El precio de compra Es cuatro mil Cincuenta y seis Pesos Yuyá Es la ganadora Ahora lo que tenemos Es un buen premio Que le va a gustar Una sala Oasis Son tres piezas Con casco de madera Tapizadas en chelil De doble diseño Y grandes cojines A juego Las tres mesas De centro y laterales Están fabricadas En madera Entintada Con detalles calados Mucha suerte Recién Recién Desempacadito Usted lo va a estrenar Me parece bien Me parece bien Se llama contrapeso Porque la sala Tiene un precio Y ese precio Está representado En el peso De ese saco De la bolsa Que está ahí Que dice sala Ok ¿Cómo jugamos esto? Es que tenemos que elegir Tres de los cuatro sacos Que están aquí Y ponerlos en la balanza Y hacer un contrapeso Le voy a regalar El primero de los sacos El que dice Ochocientos ochenta y cinco Lo voy a poner aquí Y obviamente la balanza Se va a venir Del lado izquierdo Porque el precio De esa sala Termina en Ochocientos ochenta y cinco Pesos Ah Ahora la pregunta Es ¿Cuál de los otros dos sacos Van allá? Si fuera El de cinco mil Y el de seis mil El precio sería Entonces Once mil Ochocientos ochenta y cinco Si usted elige El de cinco mil Y el de siete mil El precio serían Doce mil Ochocientos ochenta y cinco Y si elige el de seis mil Y el de siete mil El precio serían Trece mil Ochocientos ochenta y cinco Qué buenas Para las matemáticas Soy buenísima Si soy campeona de nómino ¿Cómo no vas a ver? ¿Es campeona de nómino? Claro Ah 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 Uy 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 Eso Muy bien Entonces Usted tiene que elegir Los dos sacos Que van a dar El contrapeso perfecto Para que después Roxy ponga Allá arriba El saco de la sala Y si hacemos un equilibrio Un contrapeso perfecto La sala es suya ¿Ok? Elija dos de los tres sacos El público le puede ayudar Póngalos en la balanza Venga Toma el de cinco mil La campeona de nómino Seis mil ochocientos ochenta y cinco Cinco mil ochocientos ochenta y cinco Ahora el de seis O el de siete Con eso serían trece mil Ahí está Siete más cinco Más ochocientos ochenta y cinco Son doce mil ochocientos ochenta y cinco Venga conmigo de este lado Ahora Vamos a ver Si esto se arma bien Con el contrapeso Roxana Pon la bolsa allá arriba Y vamos a ver Ay, 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 ay Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí está más alto el precio Que puso usted La sala es más barata Ahí regresa La sala es más alta Se tiene que quedar en medio Vamos a ver Vamos a ver Parece que sí Ay No Lo siento mucho Era el de seis En vez del de siete Lo siento mucho Nuestra campeona de dominó No lo hizo Bueno, tres jugados Dos ganados Si quiero ser parte de la fiesta del nuevo Atínale al precio Julio César Palomera nos dice ¿Cómo consigo boletos? Claro que sí, Marco Antonio Que nos escriban Atínale al precio Y es hora de la ruleta Marco Antonio Regil Gracias Julio César Ruleta uno Correcto Y aquí tenemos a nuestros ganadores de la primera parte Está con nosotros Yuya que lleva Cuatro mil cincuenta y seis pesos Está Ana que lleva Doce mil setecientos cincuenta y ocho pesos Y está Don Carlos que lleva Ciento veinticinco mil trescientos sesenta y uno Incluyendo Auto Nuevo Los tres van a girar la ruleta El que más se acerque sin pasarse al peso Va a ir a la final Por el gran paquete Donde tienen que desempatar con el ganador de la segunda parte Si alguien le pega al peso en uno o dos tiros Sumando dos tiros Se va a llevar un bono de mil pesos en efectivo Pero lo más importante Tendrían un tiro extra Donde si le pegan al cinco Les daríamos cinco mil pesos Le pegan al quince Les daríamos quince mil pesos Le pegan al peso por segunda vez Les daríamos un auto nuevo Así que esas son las reglas Yuya la ruleta tiene que dar vuelta completa Y como hace trece años decíamos Peso 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 Y parece que ahí viene Peso Y se va Ahora va a tener sesenta o veinte centavos ¿Se queda con veinte o va por el segundo giro? No, voy por el segundo giro Va por el segundo, ok Ochenta o menos le conviene Venga, fuerte, 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 fuerte Eso Echándole músculo Y aquí el peso ya no Cuarenta, cuarenta Ochenta sería el peso El segundo giro no queremos peso 75 No 75 era bueno 95 No, 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 no Se nos pasa Yuya Gracias por haber jugado Anita No hay nada que superar Dale fuerte Y ahora sí queremos Peso Fuerte Peso 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 Por ahí se acerca el peso Puede ser que alcance Oh oh Nos vamos a quedar en cinco centavos Ay, qué coraje Cinco centavos Ana, ¿otra vez o ahí te quedas? Ahí mueve Otra vez Venga, fuerte Fuerte, 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 fuerte Cualquier número Te va a servir Excepto el peso Ahora no queremos el peso No queremos el peso 15 le gustan a Carlos Porque va a ser facilísimo superar eso Pásale para allá con Paola, por favor Tiene 20 centavos en total Carlos, venga Tenemos peso para Carlos Prácticamente cualquier número Se lo da El 25 o el 90 le sirve En el 5 no serviría Y... Oh Ana, puedes respirar Se repite la historia Ok, vamos por 95 Venga, fuerte Noventa y cinco O menos Tiene cinco centavos Tiene cinco centavos Y... Ahí hay peso Y hay mil pesos Tiene mil pesos Tiene el peso sumado Carlos Carlos, gracias, manita Que le vaya a buen Mi querido Carlos Ojo, eh Todavía no está en el gran paquete Tiene que Hacer un tiro de desempate Con el concursante De la segunda ruleta Pero Ahora tiene un tiro extra Si le pega el peso Lo que está atrás de esa puerta No es cualquiera de esos Es uno Muy Muy especial Podemos verlo Por favor Un auto Un auto Este Chevrolet Camaro Tiene potente motor de 400 caballos de fuerza Motor de 6.2 litros Translucción automática Radio con reproductor de discos compactos Reproductor de MP3 y conectores para reproductor de audio y video USB y Bluetooth Cuenta con quemacocos Acceso remoto Tienes access Faros de seón Botas de aire Alarma Y stability track Un poderoso Chevrolet Camaro Con valor de 450 mil 905 pesos Un auto de casi medio millón de pesos Carlos Sería uno de los autos más caros en la historia de Atina Al precio En la historia de la televisión mexicana Lo pusimos ahí Para estrenar el programa Lléveselo Haga que tiemble el presupuesto Venga Vamos por el auto Queremos auto Queremos auto Ahora iba el peso La pregunta sería si regresaría el peso Lo dudo mucho No va a regresar ¿verdad? No Estamos muy lejos De cualquier forma tiene su bolo de mil Y está en la final Para competir con nuestro concursante de la segunda releta Carlitos Gracias Gracias Viene la segunda parte de Atina al precio Después de comerciales Siguen aquí en el gran estreno De nuevo Atina al precio Atina al precio con tu celular En vía de tu celular Al 714-14 Atínale uno Si quieres Esta licuadora cuesta dos mil pesos O en Atínale dos Si quieres Cuesta cinco mil seis Dos pesos Si tienes Precio desde tu celular Te ganas Cuenta De nuevo Atina al precio con tu celular ¿Por qué? Si con la vía de tu celular Al 714-14 Atínale uno Si crees que Ecuador Cuesta dos mil pesos O en Atínale dos Si quieres que cuesta cinco mil cientos pesos Si le atinas al precio de tu celular Te ganas 50 mil pesos Este Participa Atina al precio Con tu celular De nuevo Atina al precio con tu celular De nuevo Atina al precio con tu celular De nuevo Atina al precio con tu celular Dispare Empezamos Antonio Cuesta Sin pasar Dos mil cien Dos mil cien Dos mil cien pesos De que Dice Tres mil Tres quinientos pesos Vamos a lograr Con el Beto Un peso Dice un peso Bueno Le ponemos un peso Y Tania Mil quinientos Mil quinientos pesos Veamos el precio de compra Es Mil quinientos ochenta y siete pesos Tania Es la ganadora Ven aquí conmigo Tania La reina de los tacos Ha llegado al programa Y una Este El negocio de la taquería Tradicionalmente en México Deja mucho dinero Más menos Ya no tanto Un negocio noble Un noble Muy noble Para ti No para las vacas Porque pero Pero si Noble Noblemente te vamos a dar dinero en efectivo Hasta treinta mil pesos Jugando cuatro gramos Y aquí están los cuatro gramos Un juego clásico de Atina al precio En los huecos de este cuadrilátero de box Tenemos escondidas varias cantidades Hay veinte huecos que tienen mil Hay otros tantos que tienen dos mil Hay otros de cinco mil Se empieza a poner jugoso el asunto Hay cinco huecos que tienen diez mil pesos Hasta ahí estaba la cosa Pero mejor todavía Hay dos huecos de veinte mil Y hay un hueco de treinta mil pesos en efectivo Exacto Tú vas a golpear el tablero hasta cuatro veces Jugando con cada uno de estos productos Para comenzar, Moco Antonio Un aceite vegetal de ciento cuarenta y un gramos en aerosol Ideal para cocinar en altas temperaturas Precio falso Cincuenta y tres sesenta y cinco La verdad será mayor o menor que eso Menor Dice que es menor Paola y es Menor Primer round ganado Segundo round con esto Crema dental En tubo de ciento diez gramos Contiene flúor Y alivia la sensibilidad No cuesta treinta y dos noventa ¿Cuál es el precio real? Mayor o menor Menor Dice menor Y Paola es Era mayor Vamos con el tercero Seguimos con la conjolí para panes, salsas y tamales Tiene en bote de cuatrocientos veinte gramos Veintitrés noventa No es el precio correcto Mayor o menor Mayor Dice mayor y es Mayor Gracias Valeria El último compadre Compadre la salsa barbecue Son seiscientos doce gramos para marinar Y untar en pollo y carnes Ok Mayor o menor de cuarenta y uno setenta y cinco Mayor Dice mayor y es Menor Ganamos dos de cuatro Entonces Vas a dar dos golpes al tablero No saques el papelito porque mataríamos la emoción Yo lo voy a sacar después Así que Primer round La ovación del público Ahí Un golpe al tablero Segundo round Ahí está Te ganaste los dos rounds Y te deseo que haya mucho dinero en este primer hueco Te voy a mostrar la primera cantidad Si te gusta te quedas con ella Si no La dejas ir Pero te arriesgas a perder lo que está aquí Sabiendo que puede haber más o menos De lo que sacaste Es una sola decisión Vamos a empezar Primer round Te fue Con mil pesos Es lo menos que puede aparecer en el tablero No hay nada que arriesgar Exactamente Es una decisión fácil Adiós Dejo ir mil Ahora tenemos que la racha Sigue ganadora con diez mil pesos Diez mil pesos para Tania Muy buenos ¿Dónde estaba el récord de treinta mil? Por pura curiosidad Queremos saber ¡Ay! El de junto lo tenías Ahí había treinta mil pesos Que nos muestra Alejandra Pero nos veremos en un ratito más En la atleta ¿Ok? Y bueno Tenemos ya Otro ganador más Y tienes con los César Otro concursante Claro Marco Antonio Lucía Cintia Becerril Espinosa Baja Y atínale al precio Lucía llega a la línea de las cifras Lucía mucha atención Aquí está el siguiente premio Para atinarle al precio Un dispensador dos en uno Su acabado en acero Es solo un detalle Que se suma a su alta funcionalidad Calienta y enfría agua Tiene seguro para niños Y cuenta con un frigo bar En la parte inferior ¿Y cuál es el precio Sin iba y sin pasarte? Lucía Mil doscientos Juega con mil doscientos pesos El turno es de Toño Mil ciento cincuenta Mil ciento cincuenta pesos ¿Qué dice Erika? Setecientos Setecientos pesos Del otro lado el turno es de Beto Mil trescientos cincuenta Mil trescientos cincuenta El precio de compra Tres mil doscientos sesenta y dos pesos Beto por fin Es el ganador Por fin, ¿verdad? No, ya, ya era hora, caray Te tengo noticias No hay uno, ni dos, ni tres Si no tenemos cuatro premios Para ti Un aparato para abdominales Una pantalla de treinta y dos pulgadas Una aspiradora Y un teatro en casa Comencemos con un aparato para abdominales Que cuenta con un contador eléctrico Manubrios y asientos cubiertos de minipiel Seguimos con la pantalla LCD de treinta y dos pulgadas Con bocinas invisibles Bajo consumo de energía Y elaborada con materiales amigables Con el medio ambiente ¿Y qué te parece esta aspiradora Con tecnología ciclónica De dos etapas Que permite conservar la potencia de succión Durante más tiempo? Y para cerrar Este sistema de teatro en casa Con cinco bocinas Con subwoofer Y un moderno DVD Con transmisión inalámbrica De audio Que mejora la calidad de imagen del televisor Muy bien Esos cuatro premios Pueden ser tuyos Y aquí tenemos Los premios Precios En este juego Que se llama Contrarreloj Uno de esos premios Cuesta tres mil trescientos ochenta y nueve Otro cuatro mil seiscientos diecinueve Otro seis mil cuatro treinta y nueve Y hay un premio que cuesta siete mil doscientos sesenta y seis pesos Son muy buenos Te vamos a dar las etiquetas Y cuando yo diga en sus marcas listos fuera Vas rápidamente a colocar los precios en el lugar correcto Vas a regresar lo más rápido que puedas a jalar esta planca Y la jalas y dice Cero Significa que todo está mal Lo cual de hecho no es malo Porque haces dos intercambios Y todo puede estar bien Regresa, los pones otra vez Regresas, jales la palanca Aparece un cuatro Ya ganaste Puedes ir y venir Las veces que quieras Siempre y cuando Los segundos te lo permitan Te vamos a dar Cuarenta y cinco segundos en el reloj Y aquí están los precios Que nos da la preciosa Paola Y decimos juntos En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! Contrarloj, arranca Ponlo rápidamente La mejor retroalimentación Viene del tablero Treinta y ocho segundos Está tardando mucho Venga Oh oh Le pones seis mil al teatro Tres mil a la aspiradora Siete mil a la pantalla Cuatro mil al aparato de abdominales Jala la palanca Te quedan veintiséis Dice Dos Dos vientos más Cambia dos Cambia dos nada más Intercambia Haz un intercambio Dieciséis segundos Uno por otro Y regresa a jalar la palanca Eso Ahora ven y jala la palanca Te quedan diez segundos Tendrá los cuatro ¡Sí señor! ¡Ganador! Vento se lleva a los cuatro premios En la final del precio Es otro ganador más en el programa Nos vemos en un ratito más Y tenemos casi a puros ganadores Un solo juego corrido Y ahora Tiempo de otro concursante Julio César Palomera Marco Antonio Regil Se trata de Andrés Mejía Solórzano Baja Y a final del precio Allá viene Sonriente y carismático El buen Andy Y aquí viene La hermosa Paola Con el siguiente premio Un DVD portátil Tiene pantalla LCD De siete pulgadas Batería de larga duración Y estuche Es un producto Que puedes encontrar En Chedragui Porque si prefieres calidad Y surtido En todas tus compras familiares Y sobre todo Que te cueste menos Atínale al precio Con Chedragui Porque en Chedragui Lo nuestro Lo nuestro Es que cueste menos Y Andy Tiene el primer turno De esta ronda Mil trescientos Marco Mil trescientos pesos ¿Qué dices Lucía? Dos mil trescientos Dos mil trescientos El turno es de Toño Mil ciento noventa Mil ciento noventa Erika Tú cierras Mil cuatrocientos Mil cuatrocientos pesos El precio de compra Del premio es Dos mil quinientos Veintiún pesos Lucía Es la ganadora Ven conmigo Lucía Tenemos algo detrás De una de las puertas Que te va a gustar mucho Un auto Un auto Un Chevrolet AB Te lo ha ganado Concursa por este modelo Dos mil diez Con motor de cuatro cilindros Y potencia de ciento Tres caballos de fuerza Tiene aire acondicionado Transmisión automática De cuatro velocidades Y radio con reproductor De discos compactos Y MP3 Su amplio interior Su tapiz de tela Y su fin es de catorce pulgadas Lo hace en el Chevrolet Aveo De tus sueños Atínale al precio Auto precioso Que tenemos ahí para ti Y el juego es nuevecito Y se llama Está carísimo Está carísimo Y te voy a explicar Cómo funciona Aquí tenemos Diez precios escondidos Los diez precios No son correctos Ninguno está bien Pero hay uno Que está carísimo Es decir Si tú fueras a comprar Un automóvil A una concesionaria De autos No pagarías más Del precio real Del auto Claro que no Y si te lo quisieran vender Por más del precio real Del auto ¿Qué le dirías? Está carísimo Está carísimo Exactamente Entonces el juego funciona Si yo soy tu vendedor De autos Y yo te voy a mostrar Un precio Si crees que está Abajo del precio normal Me dices Bien, perfecto Y entonces Avanzamos Te muestro el segundo precio Si está abajo del precio Perfecto Y así nos seguimos Y nos seguimos Pero en el momento Que yo te presente El primer precio Que está carísimo Que se pasa del precio real Me detienes Y me dices Marco Antonio Esto no es posible Y me dices ¿Qué? Está carísimo Sí, pero no me lo vas a decir así Me lo dices así Como que te ofendí Está carísimo Díganlo Una prueba Y ustedes me dicen Si lo hizo bien o no ¿Cómo me vas a decir? Está carísimo ¿Sí? ¿Está bien? Ok Ok, perfecto Entonces el público Les dicen O que siga O le dicen que está carísimo Y me detienen Ok, empezamos Lucía Te vendo este automóvil Por 133.854 Está bien Está bien, ok Te vendo este auto Por 137.481 Sí, está bien Seguimos Te lo vendo Por 140.287 El siguiente Está bien Siguiente, siguiente ¿Qué tal si me lo compras Por 143.590? No, está bien Está bien todavía Ok Lucía Lucía ¿Me lo comprarías Por 146.953? Sí, el siguiente El que sigue Y vamos ahora Por 149.367 No, el siguiente No, el siguiente El siguiente Va por más Te lo vendo ahora Por 151.986 ¿Qué tal si fue el primero En donde nos pasamos Gana? Pero si ya nos habíamos pasado aquí O aquí o acá No gana Este debe ser el primero Con el que nos pasamos 151.986 Ya dimos un auto hoy Pregunto ¿Este es el segundo auto Y es para Lucía? Sí No 152.672 O sea que El que seguía por uno Lucía Te faltó uno Para ver ganar Tenemos en la ruleta En un momentito más Y bueno Julio César Palomera En la línea de las cifras Tenemos a tres concursantes Que no pudieron llegar aquí ¿Hay algo para ellos? Claro que sí Marco Antonio Nadie se va con las manos vacías Les tenemos algo especial Un juego de radio Transmisores de doble vía Y con enlace de hasta 20 kilómetros Y una plancha de vapor Con suela antiadherente Gracias por estar aquí Y esta es la ruleta número dos Y con ella Marco Antonio Regil Y aquí está de regreso Esa ruleta Sí señor Y tenemos a nuestros ganadores Lucía 2.521 Tania 11.669 Beto 24.975 Es el que más lleva ganado Por eso la gira después Lucía Dale fuerte a la ruleta Y vamos a ver si llega El peso El que se acerque más Sin pasarse En uno o dos giros Compite en la final Después para ir por el gran paquete Le pegan al peso Mil pesos Y tiro extra Por 5.000 15.000 O auto nuevo Como pasó en la primera parte 95 Son excelentes Te quedas ahí O vas por otro Ahí me quedo Ok Ve por allá con Valeria Por favor Hay que superar 95 centavos Tania Queremos el peso Fuerte fuerte Viene que dar vuelta completa Vienen 45 centavos Vas a necesitar 55 Para pegarle al peso A darle fuerte Fuerte 55 para el peso 50 para el empate Empezó en el 45 Ahí serían 90 Y con el 70 te pasas Así que ninguno de estos no sirve Lo siento mucho Gracias Adiós Venga Gírale fuerte a la ruleta Eso El máximo ganador De la segunda parte A superar 95 centavos Tenemos ya A nuestro ganador De la primera parte Esperando Y puede ser para ti Tienes que girarla de nuevo Porque vas a tener aquí 70 centavos 70 Muy bien Gírala otra vez Venga Un 30 te da el peso Fuerte fuerte 70 más 25 Empatarías a Lucía 30 o 25 Son los números que queremos 30 o 25 No los veo venir No los veo venir Lo siento mucho Con 50 Te nos vas a pasar Gracias por haber jugado Beto Y Lucía Está en la final Por el gran paquete Y le llamamos entonces A Carlos Venga de mi lado izquierdo En el pasado El gran paquete Lo jugaban los dos finalistas De la ruleta Cada uno le atinaba Al precio de su paquete El que más acercara Sin pasarse Ganaba Ahora Hay un tiro de desempate Y solo uno va por un paquete Así que no tiene competencia En el gran paquete Es buena noticia La mala es que hay que desempatar aquí Un solo giro Carlos No hay premios En este desempate Es solamente el número más alto Queremos peso Pero no hay premio No hay tiro extra No hay nada Es un giro de desempate Carlos va primero Porque fue en la primera parte Y Ese 85 Se veía bueno Y va a quedarse En 30 centavos Pásale para allá Por favor Con Valeria Superas el 30 Lucía Estás en el gran paquete Venga Fuerte La sé Es una runetota Cualquier número arriba De 30 Pone a Lucía En el gran paquete El 70 Si el 25 No ¿Será Carlos O será Lucía? Lucía Se queda Torcita Por 5 centavos Gracias Lucía Que te vaya bonito Carlos está En el gran paquete No se lo pierdan Porque volvemos con eso Después de mensajes En el nuevo Atínale al precio Atínale al precio Con tu celular Envía desde tu celular Al 71414 Atínale 1 Si quieres que esta licuadora Cuesta 2 mil pesos O envía Atínale 2 Si crees que cuesta 5 mil 700 pesos Si le atinas al precio Desde tu celular Te ganas 50 mil pesos Este viernes Participa Y atínale al precio Con tu celular Tiempo de gran paquete De Atínale al precio Carlos Que lleva 126 mil 361 pesos Incluyendo Auto nuevo Incluyendo Peso de la ruleta Va a orar Por su gran paquete Amigo Carlos El gran paquete Se juega de la siguiente manera Vamos a ver su paquete Si se acerca Sin pasarse Va a ganar La pregunta es Por cuánto puede fallar O hasta cuánto Se tiene que acercar Mientras más grande Fuera ese margen Mejor Para eso tenemos aquí Nuestra pantalla De alta definición Varias cantidades Varias cantidades Que empiezan a rotar Venga conmigo para acá Las cantidades van Desde 2 mil 500 pesos Que sería el peor escenario Hasta 25 mil pesos Que sería un magnífico escenario Entonces cuando usted quiera Va a detener esto Por ejemplo Yo lo detuve en 7 mil 500 Quiere decir que puedo fallar Al precio del paquete Por hasta 7 mil 500 Abajo Pero si me paso Por un peso ¿Qué pasa? Ya pierdo Exactamente 7 mil 500 Sin pasarse Exactamente ¿Ok? Entonces ese fue mi número Fue un ejemplo Hacemos que rote nuevamente Este cursor Y usted tiene el número Cuando quiera Mientras más alto mejor Detiene 7 mil 500 Le gustó mi ejemplo Muy bien Carlos puede fallar Por hasta 7 mil 500 pesos Y le digo una cosa Aquí está todo Lo que puede ser suyo Inauguramos este recorrido Con un baño completito El lavabo tiene cubierta marmoleada Luna iluminada Y botiquines laterales La tina de hidromasaje Para una persona Lleva inyectores de expulsión Todo lo necesario Para pasársela a gusto Incluimos un inodoro Con tanque ahorrador De 6 litros El juego de 8 toallas En distintos tamaños Y el toallero de hierro Forjado Completan el conjunto Moderniza tu casa Nosotros te ayudamos ¿Qué te parecería Llevarte esta recámara España? Un modelo 15 Fabricado y conglomerado Que incluye la cómoda Con amplia luna Estrena de inmediato Pues lleva un juego de cama Elaborado en algodón Y tejido de 200 siros Con cubierta de doble vista Y seguimos con algo Que te hará soñar despierto La puerta Chedragui No podría faltar La presencia de Chedragui En el gran paquete Porque lo nuestro Lo nuestro Es que cueste menos Hoy te presentamos Un antecomedor Es un conjunto De 7 piezas Comienza a sumar Manteles individuales Vajillas para 4 personas Y juego de cubiertos En el trastero Hemos puesto Los imprescindibles De la cocina Licuadora Batidora Y extractor de jugos Y en el carro De servicio Una cafetera eléctrica De filtro ¿Y qué te parece Este refrigerador Congelador De 23 pies cúbicos Con despachador Electrónico Para hielo Y agua en la puerta En su amplio interior Tiene doble caja Con un regulador De humedad Y fábrica de hielo No dejes escapar Este magnífico Conjunto Chedragui Y vamos de sorpresa En sorpresa Aquí te reservamos Un viaje a los cabos Dos personas Vivirán 3 días Y 2 noches Intensa diversión El viaje redondo En avión Los traslados A aeropuerto O del aeropuerto Los impuestos Los desayunos Comidas Cenas Pedidas Y las actividades Recreativas Dentro del hotel Están incluidos Ya estás en la ruta De los premios Y para recorrerla Te ofrecemos Una motocicleta urbana La ciudad a tu alcance Con este modelo De inyección electrónica Motor de 4 tiempos 250 centímetros cúbicos Y frenos de disco Los guantes Y el casco de seguridad Son un complemento A este vehículo Que te lleva Directo a ganar Recuerda Además de esta motocicleta Te puedes ganar Un baño completísimo La recámara España El viaje a los cabos Y la puerta Chedragui Todo esto puede ser Tuyo Carlos Si le atinas al precio Buen paquete Se le abrieron los ojitos Cuando vio el viaje a los cabos Entonces 7500 es el margen de error Carlos Sin IVA Sin pasarse Y sin fallarle Por más de 7500 ¿Cuál es el precio De este gran paquete? Atínalo al precio Ayúdenle público ¿Cuánto cuesta? 85 mil 85 mil pesos Los ponemos aquí En el tablero Ahí están Entonces Yo aquí tengo el precio Vamos a ver Carlos Nos dijo 85 mil El precio de compra Sin IVA De este paquete Es de 118 mil 70 pesos La diferencia Es de 33 mil 70 pesos Lo siento Mucho Carlos Obviamente Nos pasamos Pero es mucho más Del margen De cualquier manera Carlos no pierde Carlos se lleva Auto Nuevo Y tiene 126 mil 361 pesos En premio Soy Marco Antonio Regil A Sierra Encuentro No va a tirar al precio Y nos veremos pronto Con más Aquí en el canal De las estrellas Que la pasen bien Atínalo al que cuesta menos Compra en Chedragui Presentó